Una clasificación para una final bien merece una buena celebración. Nadie mejor que los jugadores de Magna Europea saben la difícil temporada que están viviendo marcada por las lesiones y una plantilla corta, pero son una piña y de ahí que las bajas también lo celebrarán como uno más. El 1-5 de la ida marcó el partido de vuelta, pues Burela, obligado a una épica remontada, sacó portero jugador desde el inicio. Lejos de salir agresivos, los gallegos se lo tomaron con calma. Eran conscientes de que el mínimo fallo provocaría una sangría. Sota, por su parte, esperosos errores, como el que ocurrió en el minuto 5 y que Arasa aprovechó para marcar el 1-0. El tanto no cambió el guión, algo que sorprendió a los locales. Esperábamos que sacasen el portero pronto, lo han hecho, lo hemos defendido bien, hemos metido el primer gol relativamente pronto y eso también facilita las cosas, traíamos un muy buen resultado. Yo creo que ha sido un poco raro, ellos tampoco han salido de 5, pero tampoco arriesgaban mucho. La verdad que nosotros hemos defendido bien y sí que ha sido más sencillo de lo que todos pensábamos. Así se llegó al descanso. La eliminatoria quedó sentenciada al primer minuto de la reanudación cuando el japonés Yoshikawa cruzó a la perfección su disparo y logró el segundo tanto local. Apenas tres minutos más tarde, Dani Saldice puso el definitivo 3-0. Para mí se han equivocado en ese sentido, que al final se hemos metido un gol y no han arriesgado y le hemos metido otro y no han arriesgado. Con el pase a la gran final en el bolsillo, Imanola Regu hizo debutar a dos canteranos, Asier Beascoechea, funesino de 20 años y Sabio Chotorena, su sobrino de apenas 18. Hoy con el resultado al final hemos podido dosificar un poquito, han podido debutar los críos que ya jueguen más o no en su vida, esto se lo van a quedar para siempre. Magna Urpea finalizó el encuentro con cinco navarros en pista entre 20 y 23 años, augurando un gran futuro para el futsal navarro.